Yo tengo una amiga que es dulce y coqueta, que es toda ternura, que es excepcional, que toda me explica, que a veces me renta, que nunca está quieta, mi amiga es mamá. Sí señor, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá, con cina y en cera también la doy plancha, y con sus descansos de aguja y de dal, arregla la ropa cuando se me engancha, y todas las manchas las saca mamá. Sí señor, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá. Quiero regalarte mami, porque hoy es tu día, mi mejor canción. Abrazarte y darte un beso, con todas las fuerzas de mi corazón. Por tenerte en ti una amiga, al estar contigo, quizás soy mejor. Y me siento protegida, con las mil caricias que me da tu amor. Para las mamitas del mundo, les canto, con amor, soy Chumida Ruiz. No hay nadie en el mundo mejor que mi amiga, que existe en la vida, que me quiere igual. Mamita es un ángel que nada me obliga, que Dios te bendiga, querida mamá. Sí señor, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá. Quiero regalarte mami, porque hoy es tu día, mi mejor canción. Abrazarte y darte un beso, con todas las fuerzas de mi corazón. Por tenerte en ti una amiga, al estar contigo, quizás soy mejor. Y me siento protegida, con las mil caricias que me da tu amor. Quiero regalarte mami, porque hoy es tu día, mi mejor canción. Abrazarte y darte un beso, con todas las fuerzas de mi corazón. Por tenerte en ti una amiga, al estar contigo, quizás soy mejor. Y me siento protegida, con las mil caricias que me da tu amor.